La suerte no está de lado del club de rugby segoviano que perdió el partido de ida del playoff en casa por un nada representativo 13-35. Comenzó el encuentro con ambos equipos tratándose de tú, con intercambio de posesiones y de ataques bien defendidos. En los primeros minutos solo sería posible conseguir puntos gracias a ser dos tiros a palos poniendo el marcador en 3-3. Y vendría el primer ensayo del azulejos tabanera de la mano de Choto, que supo aprovechar un error defensivo y llevar el balón a la zona de marca. Después serían los almantinos los que pusieran el marcador en tablas con un ensayo de su delantera tras saque a cinco metros de un golpe de castigo. Antes de llegar al descanso por un golpe de castigo fue expulsado con tarjeta amarilla un jugador del azulejos tabanera y así el adus convertir un nuevo tiro a palo subiendo el 8-11 al marcador. En la segunda parte se distanciaba el adus con tiro a palos primero y con un ensayo con transformación después, pero no tardaría en llegar un nuevo ensayo local, esta vez tras una bonita jugada con varias fases, rags bien ganados por los lobos y finalmente aprovecharía su fuerza de nuevo Choto para poner el oval tras la línea. El marcador se encontraba en esta parte en un 13-21. En este momento decisivo la lesión importante del jugador de los lobos Pavlor desconcertó al equipo, que sufrió la ausencia de uno de sus mejores jugadores en el campo. Dos despistes en el último tramo del encuentro con transformaciones acertadas hicieron que el resultado final fuera de un 13-35, lo que hace esforzarse a los del Ángel Vega en su viaje a Tierras Charras el próximo sábado y buscar la victoria con un resultado mayor. El rival, que a priori era muy superior, consiguió la victoria pero vio los dientes a los lobos y si no quiere tener un susto en casa tendrá que mantener muy firme la línea defensiva.